Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio de Diseño y Producto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada show encontrarás temas y personajes de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Hola a todos, todas y todos. Mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio de Diseño y Producto de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Colombia. En el podcast de hoy tenemos un maravilloso invitado, un invitado de la casa, Alfredo Gutiérrez Borrero. Alfredo Gutiérrez es profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, compañero del área académica de diseño y producto. Es egresado de zootecnia de la Universidad de La Salle. Además es especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada, en Colombia, y también es magíster en estudios de género en el área de mujer y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. En la actualidad es candidato al doctorado en diseño y creación de la Universidad de Cargas. Alfredo se define a sí mismo como un bogotano de corazón que ingresó a la docencia en diseño en el año 1993 como profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde sigue trabajando hasta la fecha. Es profesor en el área de proyecto de grado y curso para proyecto de grado del programa de diseño industrial. También está interesado en lo que hace las veces del diseño dentro de las tradiciones de grupos humanos externos al mundo occidental, lo policardinal. Y en el abordaje del diseño desde las teorías del sur, los pensamientos decoloniales, el diseño ontológico, el diseño autónomo, la desclasificación y los feministas. Alfredo se enfoca en estudiar diseños del sur, pensamiento decolonial, pensamiento indígena, desclasificación, epistemologías del sur, diseño social, activismo y diseño. Alfredo, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Joana, muchas gracias. Fue un gusto de estar aquí en esta conversación con mucha expectativa. Alfredo, te cuento. Durante esta temporada hemos hablado de ecodiseño en Colombia, hemos hablado de ecodiseño en Latinoamérica y también hemos hablado de la noción de lo femenino y de lo masculino desde diferentes disciplinas. Hemos hablado desde la historia y la filosofía. También hemos hablado desde el diseño gráfico y el diseño de modas. Hemos tenido con nosotros expertos y puntos de vista muy variados. Y quise cerrar esta temporada charlando contigo porque creo que podemos hablar de esos temas desde una perspectiva diferente y complementaria a las que ya hemos presentado en el podcast durante este semestre. Para iniciar entonces, ¿podrías contarnos un poco sobre tu recorrido desde la zootecnia al diseño y a estas posturas de diseños del sur? Bueno, pues creo que para responder a eso tendría que irme un poquito antes de la zootecnia, ¿no? Porque yo soy de una familia de abogados y todo el mundo pensaba que yo iba a estudiar el derecho en la tradición familiar, pero yo tenía problemas un poco con la institución o con los protocolos y con las rutinas y la razón por la que terminé estudiando zootecnia fue porque un día en una guerra de tizas en el colegio me cayó un pensum de zootecnia en la cabeza y lo abrí y me pareció sumamente interesante y me fui a presentar con un primo que también acabó, Camilo Turriago, que también acabó zootecnia conmigo en la Universidad de La Salle. Y curiosamente, tal vez es como uno vive un poco en la burbuja, bueno, pero yo mi sueño cuando acabé zootecnia era no hacer nada. O sea, ahorré como toda la carrera para no hacer nada al final. Y entonces estuve como un año después sin hacer nada. Y de hecho, al final de la carrera me volví medio vegetariano un tiempo y la carrera tenía que ver con la administración animal. Pero poco antes de que la carrera culminara, Iván Cortés, quien era entonces estudiante de diseño en la javeriana y que después estaba en el proceso con otras personas de fundar la revista Proyecto Diseño, me invitó a dar una charla a la Galería Café Libro sobre ecología y diseño. Ah, pero miento, eso ya había acabado zootecnia, sí, ya había acabado zootecnia. Había tenido mi año de mi año de de relax o de de leer, porque realmente siempre he sido intelectualmente inquieto. Y estamos hablando, sí, del año 93. Para entonces, yo trabajaba en el Departamento de Medio Ambiente del distrito, que se llamaba Dama. Y más bien, hoy la Secretaría de Medio Ambiente, creo. Y más bien por amistad de mi papá con el alcalde de aquel entonces, con de Castro. Pero a esa charla se me invitó a hablar de ecología y diseño. Y en esa época yo no sabía nada de ecología y tampoco sabía nada de diseño. O sea, me tocó como prepararla. Y yo quería dar clase, curiosamente eso sí me llamaba la atención. Y el Fernando Correa, que en ese momento trabaja en el tiempo y dirigí a Vitar y era decano en la universidad, me llamó a ofrecerme la asignatura de, no estoy seguro que se llamara, medio ambiente, medio ambiente. Y entonces, pues ahí estuve y por eso fui entrando en el diseño, ¿no? Porque eso fue en el 93 y siempre pensé que era una cosa cortica, pero cada periodo aprendía más. Y en paralelo a eso yo siempre tuve una fascinación por los que llamamos indígenas desde muy pequeño. Desde muy pequeño entonces creo que las cosas me fueron conduciendo, o yo las fui conduciendo hacia esos pensamientos otros. Pero solo por poner ejemplo, desde muy pequeño los westerns, que fueron las películas por las que uno aprendió de lo indígena caricaturizado, según Hollywood. Los westerns donde solo había vaqueros y bailarinas jugando cancán y pistoleros, pero no salían indígenas, me parecían la mar de aburridos. Y solo me llamaba la atención, pues las películas donde aparecían los indígenas y los indígenas. Y luego fui buscando y buscando y siempre me aproximé a ese pensamiento. Y creo que andando el tiempo, pues pude comenzar a mezclarlos, ¿no? Es más o menos eso, pues sin extenderme mucho. Bueno, ya un poco entrando en materia y tratando de entender todo ese proceso que te lleva a ti hacia el camino y la disciplina del diseño. En este momento, y hablábamos al principio un poco de tu perfil, sabemos que a pesar de tu nacimiento desde la zootecnia, inmediatamente cuando haces tu llegada al diseño, empiezas a abordar la docencia y empiezas a trabajar con estas nociones. de género y de estudios de género y de feminismo. En este momento en que esta discusión de género está en la punta del lance, que se está haciendo en muchos lugares y de muchas maneras, nos gustaría, teniendo en cuenta que nuestras charlas enfocan sures indígenas y desclasificados. ¿Cómo crees tú que se puede entender el género desde estas cosmovisiones del mundo? Bueno, hay también como una deriva. Entre el momento en que yo acabo zootecnia, que siempre he sido demorado en todo, ¿no? Acaba en el 89, pero me gradué en el 91. Y pasó mucho, pero muchísimo tiempo hasta que hice la especialización. Pasaron 16 años hasta 2007, que fue en docencia universitaria. Y ahí en la especialización, el profesor Edgar López me puso a leer un libro de Amartya Sen que se llamaba Desarrollo y Libertad, un capítulo especial sobre las mujeres en el estado de Kerala o algo así en la India. Y entonces yo comencé a hacer el trabajo sobre la incidencia de las mujeres en el pensamiento de Amartya Sen, del economista Amartya Sen. Y ahí ya quería yo seguir estudiando. Pues de todos modos ya me había dado cuenta llevar tu tiempo docente, como que no veía otro horizonte en la vida y le dices, bueno, creo que ya tendré que ser profesor para siempre. O sea, como resignadamente también. Pero, y entonces me acerqué, y yo pienso que lo desclasificado, que es una corriente de pensamiento que inicia Antonio García en España, así con ese nombre, me lo encontraría un poco después. Pero ya se mostraba como, o sea, mi perfil era desclasificado, ¿no? Porque era un zootecnista que no trabajó en el agro, que luego se especializó en docencia. Y cuando pasé a hacer la maestría, pensé en dos maestrías. Una era en psicoanálisis, sin ser psicoanalista ni nada, pero me parecía interesante. Y la otra fue en estudios de género, por lo que había hecho la... Y en ese momento tenía el deseo de estudiar como la sexualidad y la ancianidad. Siempre me ha llamado la atención la ancianidad. No sé por qué, pues tal vez porque como que viajamos en el cuerpo hacia la ancianidad, pues si no, si nada pasa. Y entonces, pero finalmente me decanté por como ya para ese entonces trabajaba con la revista Proyecto Diseño como asesor editorial y fui corrector de estilo en unas ediciones y todo. Ya me había empapado y ya había aprendido porque ya llevaba también muchos años educando diseñadores. Entonces comencé a ver el papel de hombres y mujeres diferencial de lo que había... según lo que ha mostrado la revista durante su historia. Y también hice mi maestría en dos años y me demoré cinco y medio. O sea, siempre, siempre, o sea, haciendo la tesis en mi patrón. Y bueno, esa pregunta de cómo entender el género desde las cosmovisiones del mundo, pues es... tiene algunas sutilezas, ¿no? Porque por el camino yo me he dado cuenta y pongo el ejemplo del diccionario que una cosa es entenderlo, lo otro desde el lenguaje de uno y otra lo otro desde el lenguaje del otro, ¿no? Entonces, el género, cosmovisión y mundo, por ejemplo, son tres generalizaciones poderosas que en lo particular, según las vive cada grupo humano, a lo mejor se conozcan de otras maneras. Entonces yo pienso que una de las formas de entender eso es pensar que hay una heterogeneidad, como dice un filósofo que se llama Thomas Mercier, una heterogeneidad intraducible. Intraducible, pero a la que uno se puede respetuosamente acercar y tratar de entender y estar atento contra esa indexación forzada, ¿no? Porque uno vuelve o todo género o todo cosmovisión o todo mundo, y tal vez desde la óptica de uno así sea, pero para afuera no. Entonces, ahí, por ejemplo, yo he acuñado ahorita en conversaciones con mi director de tesis doctoral, Adolfo Grizales, esta idea de cómo ser disruptivo hacia adentro, respetuoso hacia afuera. Pues porque me parece que hay que incomodarse un poquito, uno, incomodar un poquito como la fijeza, el conocimiento académico, pero tratar de ser respetuoso hacia afuera. Y quizás algún día uno aprende lo de afuera bien, cualquiera que sea la fuera localizada, entonces a lo mejor podrá ser disruptivo hacia afuera, pero antes creo que no. Entonces, pues, bueno, para terminar las nociones de lo que llamamos, creo, hombre o mujer, que en el mundo occidental pues se van desplegando lo de LGBTQ, en los mundos indígenas tienen también otros nombres, ¿no? Y hay otras cosas que podríamos equiparar con los, con el tercer sexo o cuarto o quinto o sexto o género, como son los bardaches o los espíritus en Norteamérica, o los igra en la India, o los mokshes apotecas, son otras palabras para otras culturas que, si uno es franco, me parece que tienen mucho menos problemas, por ejemplo, en polinesia y todo eso con las nociones de sexualidad, ¿no? Algunas, otras los tienen más, pero por ahí va la cosa. Muchas gracias. Fíjate que es precisamente un poco de esas, lo que dices tú, esas sutilezas, las que vale la pena empezar a discutir en la academia, empezar a discutir con nuestros estudiantes, porque precisamente nos permiten entender que tal vez hay discusiones que a nosotros nos interesa hacer, que no necesariamente son universales. Me pregunto entonces, Alfredo, a la luz de lo que me estás diciendo, si esa noción de masculinidad y feminidad que está en discusión en nuestros ámbitos, no sé si utilizar la palabra occidentales o con un intento de pensamiento occidental, debe ser discutida con respecto a los modelos de pensamiento indígenas y desclasificados. Es decir, debemos desde el diseño incluir a estos grupos indígenas en nuestra discusión, debemos nosotros abordar estos temas de género, incluyendo también las nociones desclasificadas de mundo, como tú lo llamas, o básicamente son dos temas o dos modelos de pensamiento que deberían permanecer un poco separados. No, a mí sí me parece que es útil la frontera, lo que te digo. Desde acá, por ejemplo, podemos hablar de modelos, incluso cabe recordar que indígena o indio antes era una generalización que, por ejemplo, no existía hasta la conquista de América, ¿no? Hasta que se cierra el círculo del orbe, ¿no? Porque América es lo que se aparece entre Europa y Asia. Pero el indio aparece y aparece con una designación del que se pensaba que habitaba en la India, ¿no? Y lo desclasificado, en principio, es una forma de ordenar atenta a la apertura del sentido. O sea, lo desclasificado es una forma de ordenar muy consciente de la provisionalidad de la clasificación. Entonces, yo creo que el diseño, yo no sé si incluirlos sea la palabra, pero sí conversar con ellos. ¿Por qué digo que el diseño e incluirlos es una cosa de las disciplinas occidentales, que en últimas son las únicas, pienso que no hay disciplina transoccidente, aunque hay otras cosas parecidas, pero distintas, que a veces la inclusión se vuelve un pretexto para la asimilación, ¿no? Entonces, cuando tú incluyes al otro, a veces lo transformas en otro tú y no lo dejas ser él, ¿no? Entonces, y lo digo porque en los proyectos nacionales, y ahorita, pues tristemente en esta época de mayo de 2021, signada un poco por, no llamemos violencias, pero sí por jerarquías o prejuicios cognitivos, aparece la noción otra vez de lo indio como algo para algunas personas inferior, distinto, distante y generalizado, ¿no? Resulta que cuando hablamos de lo indígena, por ejemplo, hablamos de cantidad de grupos humanos generalizados, y si indígena como aborígena es algo que estaba, alguien que estaba desde el principio vinculado a un lugar, de repente todo el mundo puede ser indígena en algún sentido. Aunque indígena es una clasificación, y realmente cuando uno se mete en eso, por ejemplo, yo me di cuenta que hay una cantidad de pueblos como los que uno llamaba guambianos o paeses acá en Colombia, o otros en otros lugares de América, que uno los conocía así, pero en sus lenguajes se llamaban ellos de otras maneras, o sea, no existían los guambianos y los paeses, sino los nazas y los misak, no sé, los comanches se llamaban diné, los sulacotalos y lo que es es jaudenosane, y eso pasaba con los pueblos de todo el mundo, tenían un nombre puesto desde fuera, ¿no? Entonces, esa dualidad, por ejemplo, como que lo enseña uno, y creo que con eso cierro este apartado, a recordar una cosa, pues, que es muy occidental, pero interesante, que decía José Ortega y Gasset, para diferenciar entre creencias e ideas, uno tiene ideas, pero las creencias lo tienen a uno, uno no se da cuenta que está, es muy difícil, entonces uno tiene ideas, pero uno está atrapado en sus creencias, entonces, por ejemplo, dice, para salir a la calle, nunca pensamos que lo más importante es que haya calle, y pues porque creemos que va a haber calle, y eso es una cosa incuestionada, así a veces se aproxima uno a la otredad, incuestionada, como ya sabiendo todo lo que es, entonces pienso que en esta conversación del diseño con esos otros modos, lo primero es no tratar de denominarlos con las palabras de lo que llamaríamos este lado, y recordar que es importante que haya calle para salir a la calle, en términos de situarse en un lugar de ignorancia más que de saber, para acercarse a esos conocimientos y a esos grupos humanos. Sí, me hace desacordar un poco del término arijuna, que es como nos designan, por ejemplo, a nosotros los grupos indígenas huayú, o los hermanos menores, ellos también, digamos, que tienen una manera de entendernos, siguiendo esta línea de pensamiento, sería una forma o una manera de colonización, desde el diseño, el tratar de incluir nuestras discusiones y nuestros sentires o luchas en los pueblos ancestrales, específicamente con respecto a lo femenino, a lo masculino y al género. Bueno, yo pienso que habría que buscar como los interlocutores válidos del otro lado, porque siempre, y me parece que ese es un problema, no del diseño, sino de la academia en general, de base todavía carga un algo colonizador, en cómo se acerca a lo otro y lo va metiendo en su discurso. Yo pongo un ejemplo botánico que me gusta mucho, que es, yo soy una pera y me acerco al árbol de mango, y arranco el mango y lo meto y lo cuelgo en la pera y digo, y se me olvida de dónde nació el otro lado y lo llamo, por eso hablo de diseño indígena, aunque entre los indígenas venga de otra raíz y todo, y eso lo ignoro. Ahorita que dijiste lo de los Arijuna, ahí me parece que hay una cosa supremamente importante, y es, si yo me acuerdo, me acerco al diseño indígena, eso así lo llamo yo, ¿no? Pero para los Wayus sería un algo Arijuna, ese algo todavía no lo sé porque no conozco Wayunaki también, ¿no? Pero entonces, el recordar que, según uno, y eso tiene que ver un poquito con mi tesis doctoral, el recordar que según uno se sitúe, si uno estuviera hablando con los Maori uno es Paqueja, si uno estuviera hablando con los Tehuelches o con los Mapuche, uno es Huinka, si uno estuviera hablando con los Lakota uno es Wasichu. Entonces, es interesante también, así como Arijuna o Ashishu, Paqueja, recordar eso de esas designaciones para generar un poquito de extrañamiento, porque ahí me parece que se vuelve interesante cuando uno deja de ver, la idea era como escaparme del diseño, y uno deja de pensar en el otro del diseño y comienza a pensar en eso para lo que el diseño es el otro. Entonces, cuando el indígena no es otro para el blanco, sino yo soy otro para el indígena, y cuando se deja la referencia de lo que llamo indígena, según el pueblo, yo paso a ser, como decías, Arijuna o Paqueja o Wasichu. Y seguramente son parecidos, pero son diferentes, porque quien me está mirando no es lo mismo si me mira un Wayú, a si me mira un Kogi, a si me mira un Kofan, y eso me parece interesante también. Fíjate que en el caso, por ejemplo, del idioma Wayú, a mí personalmente me fascina por cuestiones de cercanía familiar. Ellos en realidad no hablan del concepto de diseño, sino del concepto de una representación gráfica, algo así como un plan detallado, algo que permite construir o fabricar, y lo expresan con la palabra ANA o ANOU. No es en sí un diseño como tal, pero sí hay una representación gráfica y sí hay un entendimiento de planear ciertas cosas que se van a construir o a fabricar, pero es una percepción claramente distinta a lo que nosotros. Ahí es interesante dejarse infiltrar, porque uno sí podría verbalizar el ANOU o Wayú y comenzar a hablar de cómo sería ANOUAR, verbalizando y tratar uno de verlo desde el otro lado. Me parece que por ahí se pueden dar los acercamientos. Total, total. Entonces fíjate que una de las cosas lindas y que creo yo que traía yo un poco a colación con estas preguntas que te quería hacer era el tratar de entender y el permitir que nuestros escuchas pensarán en que tal vez hay discusiones que nosotros hacemos de manera continua y posiblemente muy apasionada y que asumimos que el resto del mundo está teniendo esas mismas discusiones. En este caso, en este momento, hay un gran interés por esta noción y este entender del género, pero que no necesariamente las discusiones que son pertinentes en nuestro entorno más cercano sean las que se estén dando en todos los lugares, incluso en nuestro territorio nacional, porque claramente somos un territorio ampliamente diverso y que posiblemente los diseñadores también debemos tener la capacidad de entender esas diferencias de percepción del mundo y respetarlas en el momento de implementar y de trabajar con nuestros proyectos, especialmente cuando trabajamos en comunidad. Y bueno, un poco ya para seguir con la línea de este podcast, hemos estado trabajando con el concepto del buen vivir, el buen vivir o el vivir bien, como una especie de alternativa de desarrollo en Latinoamérica a raíz del proyecto de uno de los estudiantes que hacen parte del observatorio de diseño de producto. Y a la luz de eso, hemos tratado un poco de conocer más estas nociones que se plantean en esta idea del buen vivir y cómo pueden ser una alternativa a esta idea de desarrollo muy occidental y muy de desarrollo igual a dinero y a éxito que digamos que hemos heredado un poco a través de estos procesos. Y en ese proceso encuentro yo un texto muy, muy interesante que habla de las alternativas al desarrollo en Latinoamérica y que plantean un poco ciertas ideas del maestro Escobar, pensando en la corriente postdesarrollista que de alguna manera intenta desplazar al desarrollo de su posición central en las representaciones y discursos sobre la realidad social a partir de la identificación de las llamadas alternativas al desarrollo como posibilidades concretas que surgen desde los conocimientos y prácticas de los movimientos sociales. Cabe recalcar que la idea del postdesarrollo no remite a un periodo histórico al cual se desea arribar o incluso al cual ya hayamos llegado sino que se refiere a la posibilidad de pensar en categorías alternas al desarrollo como articuladoras de la vida social. Y aunque en las discusiones teóricas latinoamericanas de los 90 el postdesarrollo tuvo poca trayectoria en repercusión, parece ser que hoy se retoma de forma más concreta gracias a los cambios epistémicos en el conocimiento crítico pues sus productos se han expandido más allá de la academia y con ellos los imaginarios que dejan atrás a las teorías sociales contemporáneas. Un poco citando a Escobar a través de un texto escrito por Mauricio Torres Solís y Benito Ramírez Palveto. Retomando nuestra charla Alfredo y conociendo que tú has trabajado especialmente de cerca con el maestro Escobar ¿Qué tal si hablamos de otro tema que también nos permite cerrar un poco con una nueva visión nuestra temporada sobre la relación de lo humano de lo natural de lo artificial o del ambiente lo humano y el entorno en estos nuevos modos de ver o de estos modos que tú trabajas de los sures de lo indígena y de lo desclasificado podríamos un poco tratar de hablar sobre este este tema y esta relación que estas estas comunidades plantean no desarrollan con el entorno del medio ambiente hay una pensadora indígena que se llama Daniel Wildcat que dice que en muchas lenguas para los nativos cuesta trabajo hablar de eso de la montaña o hablar del campo como se habla en los proyectos occidentales porque para los nativos la montaña es la montaña tal que queda en el sitio tal si la montaña es Monserrate o la montaña es el Kilimanjaro o la montaña es el Éveres o la montaña es cualquier montaña pero no es la montaña genérica entonces esa atención a la particularidad pues a mí me parece bien importante al acercarse al plano indígena y me parece bien importante por ejemplo cuando comienza a emerger que comienza en Sarayacu más o menos pues en Ecuador entre los quichuamazónicos que son solo un grupo de quichuas y porque quichua y quichuan casino y hay varios acentos de quichua como hay varios acentos de aymara esa expresión suma causa que se vuelve buen vivir que en aymara tiene su expresión que se llama suma camaña o en ojiwekri en Norteamérica la expresión mino vimadisiguin o kume moguen entre los mapuche o teco porantre o guaraníes aluden a formas de vidas plenas pero yo advierto o me preocupa o hay que estar atento contra la buen vivirización si uno la mantiene externa para internamente para nosotros por ejemplo hablar de buenos vivir tal vez se necesite para designar esas palabras pero recordando que uno no puede equiparar kume moguen pon mino vimadisiguin porque una cosa es vivir en los grandes lagos y otra cosa es vivir en el chaco entonces es recordar esas sutilezas ¿no? es decir no siempre que decimos vida decimos vida porque cuando decimos vida a lo que la otra lengua llama de otra manera uno podría explicar vida desde nuestro diccionario con una serie de relaciones de nuestro idioma pero vida desde el otro lado nace o sea la palabra para lo que llamamos vida del otro lado nace de otras relaciones que a veces no se ven cuando las homogeneizamos en ese sentido me parece bien importante pues recordar que algunas separaciones que operan para nosotros para los indígenas no y en los mundos indígenas siempre como generalización que debería cambiar su nombre por los grupos particulares que se designan en sus palabras a diferencia de lo que pasa en muchos grupos o de la religión cristiana yo diría que en todos católicos evangélicos protestantes todas las y y eso por un lado y en los grupos o la gente que cree mucho en la ciencia el ser humano es como lo máximo de la creación y en el mundo en los mundos que conozco que conozco un poco los mundos andinos un poco los pueblos norteamericanos y los pueblos polinesios el hombre es el peldaño más bajito entonces ya de entrada es muy difícil dialogar ahí porque pues en la biblia por ejemplo Dios le da no toma esto para que cuides protejas a a todos los demás y y en los mundos indígenas dicen no si el hombre es el único ser que si desaparece a los demás no les pasa prácticamente nada a no ser algunos animales domésticos que que son transformaciones de la naturaleza que cambiarían sustancialmente su su vida desde los no sé los perros chihuahuas hasta las polillas de seda pero a muchísimos animales no les pasaría nada ¿no? entonces eso se vuelve interesante y es un punto de base o sea como me acerco cuando yo me pienso como pináculo de la creación cuando yo me siento como el más endeudado y el más en tributo y el más responsable para quien lo crea o para quien lo sustenta es diferente ¿no? podríamos entonces hablando sobre esta noción digamos que damos el ejemplo del buen vivir porque es lo que hemos estado trabajando con uno de los de los proyectos aplicados de investigación de uno de nuestros estudiantes estas estas visiones indígenas estas visiones de esos mundos ¿es posible que sea algo que nosotros podemos o debamos aprender? es decir no sería el diseño el guía o la luz sino el aprendiz de este enfoque al menos en nuestro contexto exactamente eso que está diciendo pues es lo que como se dice como que lees muy bien lo que estoy pensando porque ese es el aprendizaje y eso creo que ya estaba insinuado en el en el proyecto de grado de Angélica Vázquez de un estudiante latadeo que se puso a analizar la tribalidad de los pueblos de la Sierra Nevada y descubrió que con ella no había ningún problema que el problema era el problema de tribalidad que teníamos nosotros que no teníamos tribalidad porque vivíamos todos segmentados y demás entonces si hay algo de tener unas certezas de para adentro pero de acercarse muy como aprendiz al otro contexto en esta y eso por ejemplo para muchas personas que en la tradición es complicado me acuerdo de lo que dice el abuelo Peter Chasinghorst en una película que se llama Dream Keeper el guardián de los sueños que dice hay una frase que dice se ha dicho y el hombre blanco mirará ¿cómo se dice? mirará desconcertado como sus hijos se acercan al camino rojo que sus padres no entendieron entonces me parece que por lo menos en algunas personas si hay una fascinación por esos por esos pensamientos e insisto yo pienso que uno debería no traducir de repente si estoy hablando de una cultura en particular debería pensar en poner las palabras en particular para esa cultura a no ser que esté pensando en el buen vivir aplicado acá pero entonces debería uno según las fuentes en que veo a darle su nombre particular allá vuelvo al asunto de que para los indígenas no hay la montaña abstracta sino no se habla del ser humano sino se habla más de Johanna o de Alfredo o seres humanos concretos en lugares concretos nosotros pienso que el pensamiento occidental es problemático cuando entiende demasiado rápido incluso eso yo se lo critico a pensadores de coloniales y demás que nunca dicen simplemente no tengo ni idea si no le quieren explicar a uno absolutamente todo y no se deja lugar para el misterio y demás eso me parece me parece que es pero si es así es acercarse con mucha prudencia y con ánimo de intercambio de conversación y de aprendizaje claro que sí aunque la civilización siempre piensa que a ellos hay que darles tecnología hay que darles carreteras escuelas hospitales y bueno hay cosas que se van volviendo así y que se volvieron eso lo he visto en todo el mundo acá en Colombia lo he visto en los países en Perú en Bolivia en Estados Unidos y en Nueva Zelanda ellos son perezosos ellos son atenidos ellos ya hay una serie de prejuicios ellos son alcohólicos ellos se suicidan mucho pero hay una serie de lecturas que ven la consecuencia pero no ven la causa y a veces el modelo de desarrollo con el que se los debe ayudar y todo eso es precisamente lo que está causando eso pues es la teoría de Arturo que dice que el problema de buena parte de estos pueblos no es la falta de desarrollo sino el exceso de desarrollo en eso digamos que de esos diálogos que hemos tenido en el equipo a la luz de las preguntas que hacen los mismos estudiantes los estudiantes de diseño en la Tadeo se sienten muy comprometidos y quieren mucho trabajar en comunidad y quieren trabajar con grupos sociales y quieren trabajar y en este momento hay una gran fascinación por el trabajar con grupos indígenas de diferentes lugares pero entonces empieza un poco el diálogo de quién está aprendiendo de quién quién puede llegar a apoyar a quién porque aún así se pretende un poco lo que tú dices llevarles nuestro desarrollo porque asumimos que su condición de vida es inferior porque no tienen televisión o porque no visten de X o Y manera o porque se asume que el entendimiento de género es excesivamente machista o feminista y un poco yo siempre increpo a los estudiantes usted está seguro que allá ellos se sienten machistas o se sienten feministas es decir ha habido un diálogo o es necesario hacer un diálogo sobre eso cuando ha habido una ancestralidad que ha traído digamos un modelo de pensamiento específico para ese grupo que nosotros tal vez no entendemos pero tal vez no podamos llegar a entender porque es muy distinto a como hemos sido educados por eso me parece tan pertinente charlar con teóricos como tú con personas que están trabajando en estos modelos que permiten que los estudiantes vean otras maneras de aproximarse de pronto de una manera un poco más asertiva siguiendo esta línea Alfredo ya cuando entramos en temas muy nuestros y que se están trabajando mucho a nivel de la disciplina del diseño ¿consideras tú que el ecodiseño o temas como la economía circular ya vistas desde lo local específicamente en nuestro territorio por ejemplo colombiano de alguna manera esta noción de los sures lo que tú trabajas como los sures podrían aprender de las comunidades ancestrales y su relación con el medio ambiente para mejorar esas apuestas y esas propuestas del diseño en ese sentido o digamos que son dos temas muy distintos a mí me parece que hay muchos aprendizajes tal vez así como es difícil desprenderse para el hombre occidental o el humano occidental de su condición de cima de la creación pienso que los saberes académicos también tienen que desprenderse un poquito de su deseo de comerse lo otro de engordarse con lo otro de meterlo otro a la biblioteca de meterlo otro de devorar lo otro a mí lo que me preocupa del ecodiseño de la economía circular de la economía naranja y en general de muchísimos enfoques insisto a la generalización habría que desprenderse de la noción de lo humano como cima de la creación pero también de las nociones generales y vuelvo a lo de la montaña con nombre propio entonces lo local se vuelve importante en la medida en que lo local no sea una abstracción sino sea la comunidad X que queda en la Sierra Nevada o la comunidad Y que queda en los llanos orientales y leerlo local localmente es decir lo local adscrito a un lugar porque recuerda que Sures no es solo geográfico y la gente por ejemplo a veces ahorita cuando uno habla de historia de diseño de los Sures por ejemplo hay gente que piensa que es un deseo de meter a Latinoamérica en la historia del diseño solamente y hay historias que son desobedientes paralelas reacias como una semilla que no debe debe crecer donde debe crecer yo no debo traérmela y sembrarla acá para decir que la estoy estudiando sino debería ir allá tal vez se pueden hacer cosas en la frontera entonces claro digamos que las palabras no son no son un decir sino un querer decir yo siempre he tratado de escaparme un poquito y de tratar de ver cómo llaman la artesanía o el diseño los grupos que uno llama indígenas y entonces aparecen nombres para otras prácticas como el que ese Anou que traía esa colación ahorita de los Guayú y aparecen muchísimas palabras y pienso que el poliglotismo es importante no sólo por hablar muchas palabras sino porque detrás de eso hay muchas prácticas y prácticas que no se traducen tú te traes la palabra y la recodificas en tus palabras y entonces la práctica en la que la palabra está viva desaparece y entonces a esa también le haces la palabra pero no estás viendo lo que es entonces yo por eso soy poco amigo de llamar a los a los artefactos indígenas con con palabras occidentales es decir a mí me parece que es interesante que hay infiltrar lo académico con las palabras de los otros más que al revés sí total total digamos que tiene que ver bastante con con precisamente esa esa idea y ese interés creciente del diseño de entrar en esa discusión de lo social que tú trabajas bastante Alfredo ya llegando un poco más al caso de la historia de Colombia y la historia específicamente del diseño en Colombia ¿cómo crees tú que incluir estos estos discursos estas discusiones que tienen que ver con los disocons como tú lo has llamado fortalecen la formación y el criterio de los diseñadores en formación? Bueno ahí me me haces explicar la abreviatura de disocons que quiere decir con diseño del sur de los sures otros con otros nombres es una palabra como para designar una cantidad heterogénea de prácticas muy numerosa sin llamarlas diseño de diseño mapuche o diseño huitoto o diseño para poderse acercar a ellas en su en su variedad y para ver cómo esas historias o me quedo pensando en el paralelo que hay entre historia y memoria entre historia como la gran historia y memoria como los discursos locales pero resulta que muchas de esas memorias si uno las ve de su mundo son las historias de las que la historia general resulta siendo la memoria es decir entonces es como cómo verlo pequeño como uno ve como grande porque hay una cosa entre los que hablan del giro ontológico que tiene que ver no con formas de saber sino de ser que insisten por ejemplo Mario Blaser Marisol de la cadena los que trabajan con Arturo que no hablamos de perspectivas diferentes sobre lo mismo sino de diferentes mismos es decir y si lo reducimos a mundos no son perspectivas diferentes sobre un mundo sino son mundos diferentes que se superponen pero cuando uno lo piensa más aún son mundos y otras cosas para las que el mundo es el otro porque en sus lenguas no se llaman mundos tristemente ahí pierde uno al 80% del auditorio no lo digo en la academia pero sí en Colombia o sea en estos días me preocupa la percepción de realidad que tiene mucha gente y lo digo por la discusión en torno a la revolución molecular disipada que uno sabe que los argumentos que había estos días por el común de la gente no porque no los puedan entender sino porque para ellos no hace sentido entender eso se pierden entonces me preocupa que hay hay mucho del argumento que se pierde al encontrarse con el otro pero creo que ese asunto de que lo que yo veo como pequeño o como periférico pasar a verlo como eje y verme yo como periferia es un aprendizaje interesante y eso es lo que permitiría ah pues hay una cosa yo sueño con que haya esos objetos que crucen mundos o que crucen mundos y esos para los que en el mundo son otros o sea un objeto hecho desde una interculturalidad perfecta sería un objeto donde la materia misma sería cosas diferentes porque en muchas culturas indígenas no permeadas aunque uno oye también que los indígenas para sacar plata se disfracen y payasean y ante los occidentales los indígenas han también aprendido a jugar con los propios estereotipos occidentales pero lo cierto es que yo pienso que si dos grupos humanos o dos grupos humanos desde su haber profundo estuvieran haciendo el mismo artefacto lo que llamamos un carro un computador la ropa incluso sería muy diferente porque serían como objetos portal objetos que cruzarían entre mundos yo por ejemplo hablo de lo dialocal dianominal dialingüístico día en el sentido a través de como en diámetro y en diagonal necesitamos ese diseño que sea día lo que cruce en sí dianominal o sea que tenga diferentes nombres un poco como el coyote el coyote es el que salta entre mundos llamémoslo así o entre dominios en la mitología o en los saberes de los pueblos americanos del norte sobre todo fantástico Alfredo ahorita que retomamos y que hablamos un poco del coyote podamos aprovechar e invitar a aquellos que nos escuchan a buscar en el canal de youtube de observatorio de diseño de la universidad jorgeta de olosano la charla que tuvimos con Alfredo precisamente y con los estudiantes de diseño otros invitados externos sobre precisamente esta discusión de disocons a la luz de la teoría de los coyotes que fue muy interesante que fue fantástica para los estudiantes y que posiblemente algunas personas que nos escuchen les gusta el episodio y dicen quiero saber más de esta teoría entonces podrán remitirse al final del episodio encontrarán el link de esta charla si quieren profundizar más Alfredo antes de antes de cerrar este episodio yo podría hablar contigo ahora sería creo yo el episodio más largo de mi temporada pero para para ser juiciosa antes de cerrar cuál es esa invitación que nos haces me incluyo que nos haces como comunidad de diseño de creadores de creativos con respecto a los disocons pues voy a utilizar unas palabras de Stephen Jenkinson que es un pensador canadiense sumamente interesante que se fue a vivir él trabajaba en el servicio de asistencia social asistiendo moribundos en Canadá y acompañó a morir a no sé cuántas personas y él escribe un libro que se llama Muere Sabiamente y dice que gran parte de la tragedia pues de los norteamericanos occidentales es el mito del self-made man del hombre que se ha hecho a pulso con su esfuerzo y no necesita a nadie olvidándose toda la ancestría y que ha generado una sociedad donde hay muchos viejos y muy pocos ancianos o sea muchos viejos y muy pocos mayores y entonces él dice que no habría nada más ambiental cosa que suscribo que aprender a vivir muriendo sabiamente todos los días o sea en conciencia de que nuestra muerte incluso nutre la vida y no es una visión tan pesimista es la noción porque él dice que la dignidad del morir se ha quitado porque el ser humano actual muere dopado sedado sin conciencia de entonces pues sin irnos a ponernos en un espacio terminal a todos pues la invitación es a recordar que así como hay quienes dicen que físicamente en el cielo podemos ver muchas estrellas brillando que ya se apagaron porque la luz tarda varios años en llegar a nosotros recordar que a nuestro cuerpo físico a nuestra identidad transitoria la van a sobrevivir mucho las acciones de lo que hacemos en las vacaciones al comer y vivir en esa relación es importante vivir que pensando que no somos eternos que la muerte nutre la vida y disfrutar pues yo pienso en el cuerpo un poco como una nave ¿no? el viaje hacia la vejez ¿no? cuando y también pienso en la muerte como una semilla ¿no? o sea tengo la como pasa en el popol bu entonces cuando estemos ya hechos una cascarita a lo mejor terminamos a otra parte y demás no digo una cosa es no creer a veces racionalmente o no encontrar pruebas de Dios y otra no querer que haya otra cosa ¿no? entonces me parece y eso es como un llamado a recuperar la espiritualidad sobre todo en los en los en los artefactos en términos de que los artefactos pues todos salieron de la naturaleza todos están vinculados a un lugar todos son hechos de muchas manos y verlos en esa dimensión mágico espiritual es bonito además plasmarla necesitamos poder hablar más con los materiales eso me parece importante total me hiciste acordar un poco de una obra teatral que se llama Los árboles mueren de pie de Alejandro Casona precisamente que habla un poco también de manera analógica de la idea de cómo muere un árbol ¿no? y cómo envejece cómo envejece un árbol y todo lo que el árbol deja cuando muere que en realidad no muere tan solo se se transforma muy sabias palabras Alfredo muchas gracias como siempre definitivamente hoy y siempre tu participación en nuestros espacios del observatorio son enriquecedores y esperamos poder seguir contando con tu conocimiento para los oyentes del podcast y para los diseñadores que nos siguen en el observatorio de diseño y producto tanto en nuestra web en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes muchas gracias por acompañarnos hoy Alfredo bueno a ti Joanita muchas gracias y yo siento que como toda conversación estamos echando una botellita una botellita al agua como el náufrago de las películas y esas botellitas a veces las escucha personas años después y entienden cosas que ni siquiera los que estamos en la conversación entendimos ¿no? creo que la educación se trata de eso entonces muchísimas gracias totalmente de acuerdo es interesante escuchar diferentes posturas de la comunidad los estudiantes los docentes y los expertos que nos permiten reflexionar esperamos que todos todas y todos aquellos que escuchen este programa lo encuentren enriquecedor nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó el programa compártanlo con sus conocidos muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios videos noticias y más en nuestro micrositio canal de youtube y facebook observatorio de diseño de producto ¡Gracias!